El dancehall nace en los años 70 como un derivado del reggae, sin embargo ha sido calificado a veces como homófobo y machista. Las mujeres han logrado tomar un gran reconocimiento en este género. Lo que siento al bailar dancehall es como adrenalina, o sea, algo que fluye. Representa mi personalidad. Para mí las mujeres en el dancehall son unas tesas porque creo que ellas tienen como la facilidad de expresar más que los hombres. Hay un movimiento que se está creando en torno al baile en general y es una oportunidad para compartir entre todas y para ponernos en una posición diferente a, por ejemplo, al machismo que se enfrenta acá como tal en la sociedad colombiana. Han habido como avances en general, mundialmente, respecto al papel y al empoderamiento que la mujer tiene en la sociedad. Aquí estamos las mujeres, las mujeres también podemos cantar de esta manera, también podemos rapear, también podemos hablar de temas sexuales. Hay una forma en la cual ellas pueden romper esa vaina del machismo bailando. El female es una danza que nace únicamente en las fiestas de las jamaiquinas. Las fiestas allá en Jamaica empiezan aproximadamente a las 3 de la mañana, entonces era el único espacio que tenían las mujeres dentro de Jamaica para salir de su rol dentro de la casa. El dancehall, aparte de ser interpretado por los hombres y de tener algunas palabras vulgares, también es un ritmo y también son raíces. El wine es como toda la representación del por qué tú eres mujer, de la parte de la fertilidad, de todo lo que sucede como en la parte del vientre de la mujer. Son como los movimientos de cadera, no les pueden ejecutar la sombra. El cabello es súper importante dentro de la cultura jamaiquina y sobre todo la postura de todo el tiempo sacar la cola en cuanto al female. A través de los movimientos también se pueden expresar cosas que antes no se podían decir. Hay un paso que hace parte de la vieja escuela que se llama cima, entonces es todo el tiempo con tus manos como calmando a la persona, como cálmate, como no hay problema. Hay otro que se llama needle eye, lo que comunica es como yo tengo el hueco más pequeño, entonces tú vas a disfrutar más conmigo. Hay mujeres que están incursionando en la cultura mucho más. Las chicas pueden ser más ellas. Pueden realizar los movimientos más fuertes. Pueden transformar, pueden expresar que ellas tienen también sus atributos. Acá dentro de Colombia se ha dado como una oportunidad de unión, una oportunidad obviamente de empoderamiento. En este momento mi proyecto está muy basado en el crecimiento personal, en el feminismo, en querer mostrar el poder femenino. El empoderamiento femenino cada vez se toma más espacios y esta vez se lo tomó a través de la danza.